Es el objeto más deseado del momento. Todo el mundo pendiente de si va para Cristiano, para Messi o para Ribery. En la guerra mediática cada uno tiene sus defensores. Mientras Cristiano ha optado por quitarle dramatismo al asunto. Pero aunque tantas especulaciones sobre quién es ahora el favorito, quizás lo más prudente es acudir a los números. Hay muchos votos que ya son públicos. Casillas ha elegido a Cristiano. Mientras Vicente del Bosque se ha inclinado por Iniesta y Xavi y no se ha mojado entre Messi y el portugués. Hay votaciones en las que Ribery ni siquiera hace acto de aparición, como en el caso de Buffon. Y otras como la de Prandelli, donde es Messi el que se cae de la lista. Mucho más difícil es no encontrar a Cristiano entre los escogidos. Incluso los hay como Berti Vox, seleccionador de Azerbaiyán, que no le dan ni un solo punto ni al argentino ni al francés. Así de diverso está el panorama en torno al Balón de Oro. Hasta el punto de que futbolistas como Thiago Silva, que votaron esto, ahora dicen que cambiarían su decisión. Sea como sea, si atendemos y sumamos los votos que ya son públicos, el porcentaje quedaría así. Primero Cristiano Ronaldo con un 35,5%. Segundo Messi con el 26,6%. Y sorprendentemente último Ribery, que hasta hace no mucho parecía favorito. La respuesta definitiva y oficial, el próximo 13 de enero.